Música Entonces aquí estamos haciendo la toma de la muestra Como que volumen tiene este recipiente Son 95 centímetros cuadrados Área digamos Y más o menos a que profundidad se toma la muestra Son aproximadamente a los 10 centímetros Se limpia el terreno, el hojarasca Y abajo de ella se toma la muestra Aproximadamente 10 centímetros Ya una vez que se toma la muestra En su tapa se le pone sus datos Se tiene la temperatura del suelo Y esto se lleva a procesar al laboratorio Con un volumen conocido para poder llevar la muestra Y poder sacar la relación también entre área Y la abundancia o la diversidad Tomar la humedad del suelo Y para eso vamos a utilizar un cilindro Y un volumen conocido de 5 x 5 x 5 centímetros Entonces procedemos de la siguiente manera Ponemos el cilindro Colteamos con un martillo de goma Hasta que entre al ras del suelo Y con una pala Fejamos un poco para poder meter por abajo La punta de la pala Emparejamos Entonces Aquí tenemos esta muestra Aquí tenemos nuestra bolsa con la etiqueta Del lugar, la fecha Y el picolector Y entonces ya esta muestra Ahí la nuestra etiquetada La ahorramos La llevamos al laboratorio En donde vamos a procesar Empezando el suelo En húmedo Luego en seco Esto una vez que lo pongamos en una estufa A 105 grados Por otro lado Aquí en el campo también Tomamos la temperatura Con estos termómetros de suelo En este caso por ejemplo Nos está marcando 32 grados Entonces bueno Es una parte del registro Que hacemos en campo El laboratorio de ecología de artroposos En ambientes extremos Que coordina la doctora Gabriela Castaño Meneses Y ahora vamos a entrar para Ver cómo se colocan las muestras En los embudos verles Por aquí tenemos ya Pues este dispositivo Donde tenemos colocados todos los embudos Donde se hace la extracción Bueno este sistema Se llama Podos de verlesa Y lo que hace es Setar la muestra De manera Paulatina Para que los organismos Tanto por gravedad Como por la decetación Caigan Entonces tenemos nuestra muestra La colocamos en estos embudos Donde hay unas mallas Que ya hemos reconocido Una vez punto 5 Y otra vez punto 1 Y ponemos nuestra muestra Es importante recuperar El suelo Tratar de que se caiga La menor cantidad posible Y los organismos Van a caer en un frasco colector Que tiene alcohol Para preservarlos Y aquí colocaremos A nuestros organismos Ya permanecen Durante 3 días A temperatura ambiente Y después prendemos La fuente de calor Que es un poco Para poder acelerar El proceso Que caigan Los organismos Que son más resistentes Esto Vamos a sacar ahora La muestra Una vez pasado el tiempo Vamos a llevar La muestra Al microscopio Y podemos ver Todo el mundo En todo el mundo Que existe En este suelo Los más claritos Hay algunos Colembolos pequeños Y distintos grupos De ácaros Por ejemplo El más oscuro Es un ácaro Oribátido Y después tenemos Ácaros Prostigmados Y mesostigmados En esa muestra Y hay también Una ninfa De Miptero Que se ve más larguito Bueno Para separar Los organismos Lo hacemos Bajo el microscopio Estereoscópico Y utilizamos Una caja De pete Muy pequeña Una palita Que está hecha Con un afiler Entomológico Y tenemos Viales Que colocamos En una gradilla Para ir colocando Los distintos grupos De atropos Que vayamos encontrando Ácaros Colembolos Y pluros Con nuestra palita Los Colectamos Y vamos colocándolo Cada uno Los distintos grupos En un vial Distinto Entonces tenemos Un vial para ácaros Mesostigmados Otro para ácaros Prostigmados Para colembolos Para abrigátidos Y así cada uno De los grupos Y una vez Que ya tenemos Nuestros grupos Podemos hacer La preparación De los mismos Para hacer La vinilla Y poder verlas A mayor detalle En el microscopio De contraste Para ello Necesitamos Algunos reactivos Como son Potasa El 10% Y Lactofenol Y como medio De montaje Utilizamos Líquido de olla Utilizamos también Portaobjetos Excavados Para poder colocar Cada uno De estos reactivos En uno Ponemos La potasa La potita De potasa Y en el otro Y en el otro Colocamos El lactofenol Y una vez Que tenemos Ya nuestros reactivos Podemos tomar Nuestros organismos Con microscopio Los ácaros Y la mayoría De los colémbolos Y excepto Los ácaros Oridátidos Los colocamos Primero En potasa El 10% Y hay unos Cuantos segundos Hasta que Se vea Cómo se desgrada La materia orgánica Cambian de color Generalmente A un color rosa Y después De unos segundos 5 o 10 segundos Los volvemos A Tomar Y los colocamos En El lactofenol Ahí los dejamos Hasta que se aclaren Que veamos Que ya es transparente Podemos inclusive Poner Una pequeña hoja Un papel En donde haya Una línea Y si podamos ver A través de ellos Es que nuestros organismos Ya está Una vez que ya están listos Vamos a colocar Nuestro medio de montaje Que es el líquido de hoyer Ponemos una gotita En el centro De nuestro Portaobjetos Suficiente Tomamos Nuestro organismo El lactofenol Puede reaccionar Con el líquido de hoyer Entonces tenemos que quitar El exceso De lactofenol Inclusive En algunos casos Como Cuando se utiliza Con los acaros Olibátidos Que utilizamos Ácido láctico Hay que enjuagar Con alcohol Colocamos Nuestro organismo Y después Le vamos a poner Un cubre objetos Para que ya quede listo Ya que están secas Nuestras preparaciones Las sacamos del horno Y vamos a rebordarlas Con Se puede utilizar La rin de uña Transparente Para evitar Que se cristalice Y ya que están Completamente secas Y ya están rebordeadas Pues las podemos guardar En nuestras cajas De preparación Bueno Finalmente Ya tenemos Nuestras preparaciones Con todos Nuestros organismos Estarán etiquetadas Con todos Los datos De colectas Y las guardamos En nuestras cajas Y una vez Hecho esto Las podemos ya revisar Bajo el microscopio Óptico De contraste De fases Para lograr Una identificación De los ejemplares Y bueno Tendríamos Por ejemplo Aquí Tenemos distintos grupos De la gran diversidad Que puede haber De la fauna de suelo Una cuestión Que es muy importante Es conocer Las condiciones En las que viven Los organismos Tomar algunas propiedades Entonces en este caso Lo que vamos a hacer Es medir El contenido de humedad Para eso Nosotros necesitamos Unas charolas Que las vamos a pesar Probablemente O las vamos a Atarar Y entonces Nosotros ahí vamos a Poner nuestra muestra En húmedo Que nos vinieron Directamente Del campo Hay que evitar Que se nos tire Muestra Y la ponemos aquí Registramos ese dato Y una vez Que tenemos registrado Ese dato Nosotros a esta muestra La vamos a poner A secar En la estufa A 105 grados Centígrados Bueno Aquí las vamos a poner Durante 24 horas O 48 horas Hasta peso constante A 105 grados Centígrados Las muestras Calientes Aquí ten cuidado Cuando se sacan Se deben poner En un desecador Esto para evitar Que la muestra Vuelva a Recuperar humedad Entonces se dejan Durante unas 4 o 5 horas Hasta que se Enfríen Y nuevamente Ahora si se sacan Y pues vamos a sacar Este peso Pero ahora ya En seco También con estas Muestras de suelo Y puesto que nosotros Conocemos el volumen Del cilindro Podemos calcular La densidad aparente Y luego por el método Del pignómetro Utilizando el pignómetro Podemos calcular La cantidad de partículas Que hay en cada muestra Y entonces podemos Sacar también La densidad real Y por una relación Entre la densidad aparente Y la densidad real Podemos sacar La porosidad Estos son los espacios En donde pueden habitar Los diferentes organismos O pueden ocuparlos Ya sea los organismos O el aire O el agua Adicionalmente Algo que Es regular hacer Es determinar La textura Es decir La granulometría La composición De arenas Limos y arcillas De que está compuesto El suelo La textura De que está compuesto La textura De que está compuesto El suelo